La maica grieta, grido su amor, barrio, barrio, que tenés el alma inquieta, mi gorro sentimental. Vegas, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de rapar. Pero, barrio, perdona si arrebocarte, si me tiraste un lagrimón, que arroda en tu empedrado, que es un beso pleno, que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entrebelos, de todos mis amores. En tu ruta es un cuacero, yo grabé el nombre, es que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. En la primera cita, la paigarita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta, mi gorro sentimental. Venas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabar. Al viejo, barrio, perdona si arrebocarte, si me tiraste un lagrimón, que arroda en tu empedrado, que es un beso prolongado, que te da mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!